Nadie puede ayudarme ¿Qué te pasó? El señor Josemaría me ganó jugando al póker Y perdí la velu... La velu... ¿Te quedas lejos? ¿A vos te vas a gustar? Estás muy valiente, gracias ¿Qué te pasa? Nada En mí podés confiar No me acuerdo cómo se va Mejor, no la aguanto más a esta vieja chiflada ¡Me han ido a casa, la voy a matar! Yo miré la cámara como... Bueno ¿Cómo que bueno? ¿Por qué no va a poder? Porque yo soy el encargado del negocio Y no le doy permiso Para un poco Fonseca ¿Las decisiones las tomo yo? Pasó un avión El helicóptero del AFA ¡Te voy a matar! ¡Papá, tengo miedo! Perdón, no, mejor lo tengo yo No hay nada mejor que llegar de la burleblería Y tomar unos buenos mates con mi hermanita Es que no lo sé ¿Y cómo te fue? ¿Cómo te fue hoy? ¿Cómo te fue hoy? Me falló la cintura, perdón ¿Qué peli van a ver? Esta ¡Ah! Es muy linda película Pero no podés ir Vos tenés que tra... Le arre ¡Vamos! No, 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 no No, no, no Para mí es algo Fuiste muy valiente Gracias ¿Qué te pasa? No, boludo Vamos sin nada Es que fuiste muy valiente Gracias lo dice K Vos tenés que trabajar Si querés Mientras descargamos el camión de esa... Descargas ¡Va! ¡Lukia, no estoy! ¡Para, para, para! ¡Cármense! ¡Cármense, señorita! ¡Cármense! ¡Quietito! ¡Clará! ¡Para que me sacó el palero! ¡Te dije que me corté en la cueva! Pero yo te quiero pasar para adelante Vos tenés que... ¡Ah! 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 ¡Cármense! 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 ¡Te voy a matar! ¡Se caga! ¿Por qué? ¡Por qué? Poco me importa, mamá Prefiero tener una mamá pelada Antes que quedarme encerrada En estas cuatro paredes Lo dijimos que los... ¡Ah! Antes que... ¡Va! ¡Te voy a matar! ¡Capá! ¡Tengo miedo! Tranquila, no te vas a hacer nada ¡Arrá tu habitación! ¡Jajaja! ¡Va! ¡Negocios son negocios, Thelma! Amor, no te... ¿Qué te pasa? ¿A vos qué te pasa? No... No te voy ¡Va! Me parece que... ¡Va! 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 ¡Qué suerte que te encuentras! ¡Bueno! ¿Cómo que bueno? ¿Por qué no va a poder ir? ¡Es con pausas! ¿Se siente bien? Don Rob, ¿qué le pasa? No, estoy bien, nada más. ¿Estás contenta, hijita, de estar acá? ¿Vos cómo crees que estoy, papá? Me ven... Me ven... Ah, mejor. Tranquila, mamá. Andrés se volvió loco. ¿Qué hizo con la escritura de la verdulería? Eh... Prefiero que nos vayamos de acá, papá. No me acuerdo. Solo, hijita. A mi hijo, ¿qué le va a hacer nada? Yo no le voy a hacer nada. No. A mi hija no la va a tocar. Porque le dice que la va a tocar con la cuchilla. ¿Se siente bien? Señor Raúl. Señor Raúl. Señor Raúl, ¿y yo? Don Raúl. Dice... ¡Ah, el rey! ¡Quieres que dar con toda su fortuna! No, me quiero... Pasa que me pulí la cámara. Ah, no estaba mirando. Todos los negocios son de nuevo sistema. Además, ya me lo vas a agradecer. O lo desploman a mi puñado y ya. ¿Qué pasa, madrastra? ¿Te gusta el verdureto en el dedo? Hijita, pensalo. Pensalo. Vos no te podés ir. Además, el señor Medellín Guzmán nos tiene amenazado. Dijo que no íbamos a tomar más. Si no te iba, yo no puedo. ¿Qué habla? Rúpe la cuarta pared o el pedo. Le habla el carácter. No, 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 no. Pensalo. Vos no te podés ir. Además, el señor Medellín Guzmán dijo que si te van ahí vos va a pasar mal. Él además no iba. No iba. A mí no puedo pilar hasta. ¡Está rompiendo! Le pido unas coboqueaditas. ¡No puedo pilar la boquina! Le pido unas coboqueaditas a la cámara. A ver cómo viene la cosa. ¡No, no, no, no! ¡Más chulo! Vamos. No, primero se tienen que reír. Está bien. ¡Lástima que la carita cortada te va a quedar muy mal! ¡Solta! 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 ¡Quieta! ¡Quieta! ¡Un texto lleno! ¡Quieta! ¡Bueno! ¿Cómo que bueno? ¿Y a mí qué me importa la bolita de tu novia? ¡A ver cuándo vas a tu barba fuerte y apotás un... ¡Mierda! ¡La puta que no creo que parió! ¡Va! ¡Muy bien, señor! ¡Me quiero, hermano! ¡Mirá lo que traje, Fonseca! Esto te va a hacer quedar con... ¡Para! ¡Yo roto y se me caiga! ¡Sí! ¡Bueno! ¿Cómo que bueno? ¿Por qué no va a poder? Porque yo soy el encargado de los negocios y yo no... ¿Me entiendes? ¡Lá, güey! ¡Mirá aquí! ¡Mirá que arisca se puso la birome! ¿A mí qué me importa la bolita de tu novia? A ver cuándo vas a jugar más fuerte y apotás una parte de la... de la... ¡Bah! ¿Quién es conseguir ese dinero para irme con mis padres a otro lugar? ¡Lejos! A otro país. No sé. ¿Viste? La letra no sabe. ¡Ay, Dios! Bueno, chicos, a ver la... ¡Pah! ¡Luchi! ¿Qué pasa? Uno más. ¡Luchi! ¿Qué pasa? Te doy el inicio, Darío. ¡Luchi! ¿Qué pasa? ¡Pah! ¡Lo de siempre, papá! ¿Y a mí qué me importa la bolita de tu novia? A ver cuándo vas a jugar un poco más fuerte y vas a apostar un poco en una... ¡Ja, ja, ja! ¡Va! ¿Paso algo? Otro. ¿Paso algo? ¡Va! ¡Ah! Yo no sé si se arrequ... ¿Qué te pasa? ¿A vos qué te pasa? Vengo a verte porque me llamaste diciéndome que tengo... que tenés un negocio... ¡Pol favor! ¡Les pido que no! ¡Por favor! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No sabés! ¡Va! Marilín. Creo que... Parece que digo Marilín y a él. Quiero que todos mis bienes pasen a tu nombre. ¿En el momento? No, 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 no. No, después. ¿Desde el momento? A mamá le volteé a agarrar un ataque. Me llamó el... ¡Ja, ja, ja! No te lo he frito. Pablo, vamos. 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 Ah, el güero que se chupa... Esto es un obvio. Vamos, 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 vamos. ¡Ja, ja, 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 ja! Mamá, me parece... ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Va! No sé, dijo que papá iba a intentar hacer... ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ah, bueno, bueno, bueno! Llegó mi amigo fiscal. ¿Cómo va? Mal. ¿Qué te pasa? ¿A vos qué te pasa? Para hasta ahí. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Va! Marilín, creo que tuve de un... ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué te pasa? ¿A vos qué te pasa? Vengo a verte porque me dijiste... Me llamaste... ¡Ja, ja, 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 ja! Todo lo que yo tengo pase a nombre tuyo. Y que el día que me muera... ...pase a ser tuyo. ¡Ja, ja, ja! Ay, cuando te diga tuyo... ¡Calmate, calmate, carajo! ¡Vamos, camiérate, güey! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Me ríe cuando cae! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué es un boludo! ¡Eres todo boludo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! A mamá creo que le volvió a agarrar un ataque. Me llamó... La mucama. La mucama de la... ¿Sabes qué querías? ¿Vos no tenías a mano ese reloj que era de tu abuela? ¿La pulsera? ¡Pilo chulo! ¿Qué es eso? ¡Para! ¡Vamos a otro! ¡Lucha! ¡Anda a tu habitación! ¡Me quiero ir a lo de la abuela! ¡Anda a tu habitación! ¡Después te llevo a lo de la abuela! ¡Mejor! ¡No la soporto más esta vieja chiflada! ¡Mala educada! ¡Mala educada! ¡Que a mí a matar! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Y se arrancó! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja!